Por acá. Ahora es cuando me das a cuita. Eh, ojo, ojo que no voy mal. Petito malo. Ahora tal cual, que no voy mal. Muy bien. Es que un po' minuto. Si me saco mi record de que estoy en vertical, voy a ser muy feliz. Pues me voy a quedar jugando un rato más, creo. Venga, Laura, hazlo por la 100. Pues yo me he metado. Que llevo 10 KPM y tal cual. Esto es un ritmo de 150. ¿Por qué usted me mira? Pues nada. ¿Pero qué? Usted me está mirando. Ahora te lo digo, que voy bien. Voy muy bien. ¿Qué es? Voy muy bien, en realidad. Esto, si yo fuera bueno, me sacaría con una 150. Pero... Yo estoy aquí sentadita. Estoy aquí sentadita. Bebiendo limonada y comiéndome una hamburguesica. Eso ha rimao. Rima desde 2006. Molec 2026. Llevo una antorcha. Cuidado. Que quemo a alguien. No, pero ¿por qué estoy cagando tanto? Me cago en todo. O sea, me saco 30 aquí en 7 minutos y después no soy capaz de sacarme dos en uno. ¿Y en mí? No, no, no. Llevo una antorcha. Reparto caramelos. De un ritmo de 10. Va a ser muy triste que esa supermulti no está grabada. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Ah, sí, tengo todos. No está la música, la han eniginado. Qué fuerte me parece. ¿Por qué este puto equipo enemigo está haciendo tantos puntos? Joder. Dejadme sacarme una 100. Estaba haciendo un daño impresionante. Aquí estaremos bailando. 37-12. Joder. Tranquilo. Vente aquí. Voy. Cuando termine esto. Si no paro de matar. Ay. Que no paro de azar. No paro de matar. Un oco mini noobs. Ah. Que no me invitéis. Esto. Ah. Pensaba que era otra cosa. Esto es hubo. Un oco mini noobs. Y de manes. Demon. Sí. Ah. Y me caí. Enemigos, déjate. Capturado de ágil. Me cago en ti. Ay. Buena. mis compañeros me están protegiendo vale 51 es media partida puedo mantener esto no creo que sí que te gato que real como me boté aquí que me voy a cagar en todo casi vamos bien por cazador esto sigue he pegado bien ¡Suscríbete! El tionier está aquí ¡Esto sí! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! Bueno, aquí ¡Ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! Esto sigue, Laura, esto sigue Vamos, vamos, tú puedes Sí, eso espero Se puede Sí, se puede Sí, se puede 23, 5, 5 No olvide bot Ah, eso me faltaría ¿Esto cuánto vale? Uf 21 Me estoy poniendo nervios Tranquilo, tranquilo Mal recaído Recaído nuclear Invasión de esa La torre Vale Nivel 100 Nivel 30 El nivel 75 El montero Ahora me quedan 18 Muy bien Muy bien, vamos Tú puedes Tú puedes Mar 10 de reír Ah 11, 14 ¿Lo hago o no lo hago? Tú lo haces 13 12 11 11 10 Me quedan 10 y tengo 2 minutos Esto puede ser una 110 Mejor, mejor que mejor Si no fallo Si no fallo, claro Bien Bueno 9 8 7 Venga Vamos Venga ¿Puedes faunear? ¿Puedes faunear? Me quedan 7 6 Bien Vamos Se están muriendo muchísimo Venga ¿Puedes faunear? ¿Enemigos? ¿Ya estáis? ¿Dónde están? Pasa Quiero 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 Me ataco en esta multi Quedan 2 Quedan 1 Vamos Me he quedado 1 No Me he sacado la 5 de la multi Ya está No Matarlo, compañeros Eh, 100 Bien Bien Ahora me cambio ¿Ves? Yuju Tienen una alt ¿En la vertical? En la vertical No es un record Pero es una A ver En la número 80 Me llevo 80 Qué guay Me encanta El carry Me puedo sacar 20 minutos De una partida Ah Bailaré Bailaré Esta me quedo ¿Cómo me quedo? Aquí Tentada No, me quedan 20 segundos Tentada Verde, you look like you're hacking Too late Too late Too late Se ataco al Se ataco al sele puesto Too late Vámonos 107 GG Dí, dí